Desde pequeño soñé con tener el mundo en mis manos. Quise ser emperador, pero me faltaron Máximo y las regiones. Me fascinó Lorenz de Arabia. Y me adentré en las ardientes arenas del desierto tunecino. Máximo y las regiones. Y pernocté en las jaimas de los beduinos nómades palestinos. Máximo y las regiones. Me cautivaron las hazañas subacuáticas de Jacques Cousteau. Y me sumergí en las cristalinas y profundas aguas de Fernando de Noronha. Y nadé en la vecindad de Tiburones. Le muestro a Gustavo lo grande que era el tiburón con el que me acabo de pisar. Por si no me ha creído, vuelvo atrás y se lo repito. Me detengo sentado frente a una gran raya. Que devora un pez ante mis ojos. Me encuentro con Gustavo y nos saludamos. Nos separamos y él va tras una gran tortuga y yo persigo a un tiburón que se introduce en una cueva. Al salir de la cueva distingo al tiburón que se aleja veloz. Veo a Gustavo que se acerca a su tortuga. Después de ver una película, decidí que James Cook era el personaje a seguir. Y para ello decidí explorar la primitiva isla de Papua, Nueva Guinea. Los nativos extraen la pulpa de una palmera a la que llaman sogo, que yo pruebo al natural y encuentro bastante buena. Y después en un guiso que hacen utilizando esta pulpa y pescado y llaman sogo pudín. Aquí pozo con la mujer del jefe y más adelante la joven hija de 12 años. Me cuelo en una fiesta privada en la que los nativos se preparan para bailar el xing-xing. Una danza en la que demoran horas en maquillarse. Mezclado entre los bailarines, permanezco atento al que cuida del orden a fuerza de bastonazos. Que se utilizan en forma ornamental, estas son verdaderas flechas de combate. ¿Aceco? Una caña de bambú, una corteza de bambú, de lo que anotan hojas secas debajo y sobre una caña de bambú se desplazan la cuerda rápidamente. Es Goofy Goldberg. Aprendiendo a afinar los tambores con pegotes de cera. El jefe a falta de ojal luce una flor en la nariz y se atiborra a comer plantas alucinógenas. El solista me enseña el manejo de su instrumento de una sola cuerda. La danza de los guerreros del cartucho peneano. Aprendiendo a tocar la flauta. Los hombres de barro se llevan su víctima. Gran jefe blanco. Navegando por el río Sepi. Paseando con el pequeño, el humo por los mosquitos. La armada papuana. Tomados de la mano, acuden a la feria con sus armas de combate. Escalifican su piel para que las cicatrices simulen la piel del cocodrilo. Son los hombres cocodrilo. Música Preparando el fuego para fumarse una pipita. El baile que nos dan de despedida. Posando con las mujeres del jefe y sus hijos. Decimos adiós a Papua Nueva Guinea. Música Cansado de sudar, decidí seguir los pasos de Roald Admunsen, para lo que me dirigí hacia los glaciares del norte de Alaska. Música Elegidos los perros, Organicé un trineo con el cual me lancé a explorar las heladas planicies del glaciar. Luego abordé un helicóptero para continuar por el aire la exploración del extenso glaciar. Abajo, diviso, otros aventureros en trineos de perro. Música Más adelante sobrevolamos el mar donde se ven las ballenas y un barco que saluda con su sirena. Música La puesta de sol nos despide de Alaska. Música Mi amor por los animales me llevó a querer seguir los pasos del recordado Félix de la Fuente. Esta nueva pasión me llevó a fotografiar a miles de animales, desde insectos hasta grandes mamíferos. Música Música Mamá elefanta con su cría. Música Un babuino llevando a la cría a cuestas. Música Una garza espátula almorzando y un hipopótamo bostezando. Música 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 Mientras un perezoso desciende lentamente a hacer sus necesidades. Música Música Fumando unos extraños hierbajos en compañía del jefe de la tribu amazónica. Música Música Un alto en la selva, pescando quirañas y remedando a Tarzán. Música Para ello me eché a recorrer el mundo, sobre cuatro ruedas. Música Música Subiendo y bajando dunas en el desierto. Música Música Recorriendo caminos de tierra, badeando ríos. Música Superando baches y lorazales. Música Dejando atrás aldeas de nativos africanos. Música Cambiando el coche por el camello en las arenas del desierto. Música Por la nieve, con motos de nieve o sobre esquís. Música En motocicletas de dos o de cuatro ruedas, en avionetas, volando sobre selvas y despegando de pistas de tierra. Música 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 En helicópteros, volando sobre ríos, selvas, o en Hawái, sobre las ardientes de la tierra. Música 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 También navegué por lagos y ríos, en canoas, o deslizándome por rápidos, haciendo rafting. Música 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 Me dejé llevar por las corrientes de aire a bordo de un globo aerostático. Música 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 Navegué por las frías aguas del círculo polar ártico. Por las tibias aguas del Mediterráneo, a bordo de gráciles veleros o barcos a motor. Música Música Conocí mares tempestuosos, no en los barcos que se ilustran en este vídeo, pero algo parecido, sin llegar a tanto. Música 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 Podía faltar el caballo, ni, por supuesto, los pies. Música Música Y así, en Kenia, conocí a los Masai, a los cuales les pertenecen las vacas, porque Dios se las dio. Música Música Sobrevivimos a una gran inundación de la que fuimos rescatados por el ejército y finalmente evacuados en helicóptero. Música 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 El ejército llega para poner orden. Música Y finalmente, el helicóptero nos traslada a tierras más altas. Música 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 Otra leona la está esperando y finalmente termina formando parte de la cadena alimentaria de la familia de leones. Regresé a Brasil para mi segunda aventura recorriendo el río Amazonas. Iniciamos nuestro viaje por el río. Música Apenas a matéria vida era tão fina e éramos olharmos nos intartadina a cajuína cristalina em Teresina. Resistirmos a que será que se destina quando tu me deste a rosa pequenina. Ve que és un hombre lindo e que se acaso assina, do menino infeliz nos sinos ilumina. Tampoco tuva se a lágrima nordestina, apenas a matéria vida era tão fina e éramos olharmos nos intartadina a cajuína cristalina em Teresina. Luego, en Pantanal, en Mato Grosso del Sur, sucede en los cristalinos ríos de Bonito. Música Apenas a matéria vida era tão fina e éramos olharmos nos intartadina a cajuína cristalina em Teresina. En Costa Rica, a la captura de la naturaleza con cámara. Música Donde brilla el tibio sol con un nuevo fulgor dorando las arenas Donde el aire es limpio aún bajo la suave luz de las estrellas Donde el fuego se hace amor, el río es hablado y el monte se va. Música Hoy en continua, para los dos en esa nueva tierra Música En Tailandia absorbí la paz espiritual de los templos budistas. Música Comí de los productos que ofrecían el mundo. Música 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 Asistí a un match de kickboxing. Música 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 Y a las danzas de las bellas de las bellas tailandesas similares a muñecas de porcelana. Música 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 ¡Suscríbete! 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 Un paso al norte de la línea del Ecuador Y un paso al sur de la línea del Ecuador Y vuelta a volar en busca de nuevas aventuras